¡Hola! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la noche vieja? Espero que genial, fantástica y divina. Y que este 2017 sea muchísimo mejor que el 2016. Pero vamos, que deje el 2016 a la altura del Betul. Así de bueno quiero que sea para todos. Y bueno, como habéis visto en el título, vengo con favoritos. Pero no vengo con un favorito de cada cosa. No, vengo con favoritos que realmente me gustan. Que se han pasado conmigo, si no todo el año, bastante tiempo como para... Que se hayan ganado un sitio aquí. Y bueno, que realmente me gustan. Y bueno, voy a empezar que si no se va a hacer largo. Voy a empezar por el cabello. Y hasta ahora no había tenido favoritos favoritísimos en tema cabello. Pero... El shampoo, el low shampoo del Vive de L'Oreal. Bueno, este es el de cabello seco. Yo utilizo el morado, el de cabello rizado. Pero bueno, el mío está en la ducha. Y por no sacar ese que seguro que chorrearía, os enseño este. Que bueno, lo mismo. Que le ha cambiado la vida a mi pelo este shampoo. Y lo digo en serio. Me encanta como me lo deja. Hidratado, nutrido. Y con un brillo precioso. Y bueno, si no le cambian la fórmula, si sigue siendo igual de bueno, lo voy a utilizar durante mucho tiempo. Y bueno, de cabello, como he dicho, eso es lo único. Bueno, miento. El aceite de coco. El aceite de coco me encanta. Pero como no estoy casada con ninguna marca ni nada. Simplemente aceite de coco. Del que se puede comprar en cualquier tienda. Así... Para consumo alimenticio y cosmético. El que sea. Pero que sea aceite de coco 100%. Y bueno, sigo. Para cuidado del rostro. Los serums de biógena. Que bueno, los llevo utilizando... Yo creo que hace años ya. Los compro en Primor estos. Es el único sitio donde los encuentro. Y bueno, lo dicho. Los llevo utilizando desde hace muchísimo tiempo. Me encantan. No me voy a enrollar haciendo reseñas. Porque si no, el vídeo va a ser eterno. Y no quiero eso. Luego, un producto que últimamente no consigo encontrar. Pero a ver si presionando un poco y pidiéndolo así constantemente a Primor. Porque es el único sitio donde lo encuentro. A ver si lo reponen. Bien, es este acondicionador reparador para pestañas de biógena. Que realmente funciona. Funciona. Yo ya tengo este porque un tubito de estos dura más de medio año. Viene así con pincelito para aplicarlo en la raíz de las pestañas. Y bueno, funciona. La verdad es que usando esta cosita, mis pestañas se han fortalecido y han cambiado muchísimo. Y me gustaría seguir utilizándolo. Pero llevan un montón de tiempo que no lo reponen en Primor. Y bueno, las dos cositas que me quedan de rostro se pueden ir juntas. Porque son la crema y el contorno de ojos de Sepol. El contorno para ojos y labios y de la misma línea. La crema facial que lleva colágeno hidrolizado. Centella asiática, aloe vera y todo eso. Es de este. Y bueno, por su textura no me utiliza. No me gusta utilizarlo por la mañana. Es mi crema de noche. Pero realmente cuando he dejado de usarla, lo he notado. Y cuando he vuelto, mi piel mejora. Y luego el contorno de ojos de la misma línea. Que este sí lo utilizo mañana y noche. Y estas dos cositas juntas me encantan. Luego, sigo. Base de maquillaje. Ya paso a maquillaje. Base de maquillaje. Pues bueno, para días que quiero ir más maquillada. Esta base de MAC. Que es la Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Todo eso. Que yo utilizo el tono NC25. ¿Vale? Esta me encanta porque me aguanta bastante bien. A pesar de mi piel grasa. Y mis calores sofocantes en verano. Esta me aguanta bastante bien. Y es muy cubriente. Y luego así para el día a día normal y corriente. Pues os parecerá una chorrada. Pero la BB Cream, ¿qué me hago yo? Para mí, esta BB Cream es la mejor que puedo utilizar. Y para uso diario, me encanta. Porque en un solo paso tengo mis cremas anti-edad. Mi protector solar, mi color, todo. Aquí. Y bueno, pues eso. ¿Qué más? Los polvos para sellar. Estos de toda la vida. Los maderas de mirurgia. ¿Vale? Yo utilizo el 01, el natural. ¿Qué es este? A ver, que lo enseñe. 01 natural. Es que me encanta como huelen. Me encantan. Estos polvos los llevo utilizando desde los 13 o 14 años que empecé. No a maquillarme, pero sí que me ponía mis polvitos, mi rayita en el ojo, un poquito de color en los labios y ese era mi maquillaje. Y estos fueron mis primeros polvos compactos. Obviamente, estos no. Estos son prácticamente nuevos. Pero los sigo utilizando y estos son mis favoritos ya no del año, sino de toda la vida. Me encantan. Bueno, sigo. Y sigo con iluminador. Y mi iluminador favorito es este. No hay que darle más vueltas. O sea, el Mary Illuminizer. Un color achampañado, súper luminoso, precioso. El envase divino, como todos los de The Balm. Y una calidad inigualable. Me encanta. Luego, no tengo ningún favorito ni de corrector, ni de prebase para párpados, ni de bronceador, ni de contorno. Pasando de todas esas cosas, utilizo. Tengo varios modelos de varias marcas o varios productos de varias marcas, mejor dicho. Pero favorito, favorito, no tengo ninguno. Sombras de ojos. Ahí sí tengo favoritos. Es esta paleta de Make a Revolution. La Salvation Palette. La Iconic Pro 2. Y bueno. Creo que también se puede notar los tonos que son favoritos. Estos tres de aquí los tengo machacaditos a los pobres. Sobre todo el marrón, el de en medio. Pero bueno. Porque los uso mucho a diario, pero me gustan mucho. Me duran todo el día. Está muy bien de precio. Me encantan. Y luego. En versión crema en general, los color tatú. Me gustan mucho. En especial este. Me gusta bastante. Que este es el... El metal y pomegranate. Este. Y bueno. Buenísimos. Duran todo el día. Todas las horas que quieras echarles. Me encantan. Seguimos. Coloretes. Sabéis que me encantan los coloretes. Y aquí. Y a los labiales. Me he tenido que controlar. Pero bueno. No voy a decir los coloretes ahora. Los voy a dejar para el final con los labiales. Cejas. Para las cejas. Estoy encantadísima. Con este lápiz de NYX. No os puedo enseñar el tono porque se han borrado ya las letras. Pero es el color chocolate. No sé si se va a ver. Pero bueno. Tengo las manos llenas de purpurina. Lo siento. Me he estado maquillando. Voy a grabaros un vídeo y es lo que tiene. Y voy así de acelerada porque me están esperando. Me tengo que ir. Voy con tiempo pero como me retraso un poco ya no llego. Así que eso. Que ya es que sigo. El lápiz este de cejas micro de NYX. Me encanta. Y he estado como loca buscando otro lápiz. Con lámina igual de fina y no lo he encontrado en ninguna marca. Ni barato, ni caro, ni de ninguna manera. Me encanta por eso sobre todo porque tiene lámina súper fina. Sí que he encontrado con lámina fina pero la tenían durísima. Ahora no me acuerdo si eran de Dior. Bueno, no me acuerdo de qué marca era. Que sí que tenía lámina muy fina pero aquello parecía una piedra. Cuando lo fui a probar, vamos, horroroso. Que si sabéis de alguno, que ahí estoy buscando un sustituto para este porque en Ibiza no hay NYX. Y para hacer un pedido, pues para un lápiz de cejas, pues como que no. Que si sabéis de alguno similar, que me lo digáis, por favor, que os lo agradeceré muchísimo. Máscara de pestañas, ya os lo he dicho en muchos vídeos. Esta es mi favorita. La de Iriel, de Benefit. Que bueno, me encanta. Este es el gupillón. Sin que sea waterproof, resiste carros y carretas. Nunca, nunca, nunca se me ha corrido eso que me haya dejado como un panda cruce con mapache. No me ha pasado nunca con este rimel. Es que este no me ha fallado nunca. Nunca, jamás. Y yo tengo los ojos muy delicados, muy sensibles. Y encima, si tengo un mal día, este ojo me empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y no hay quien lo pare. Y este rimel nunca, nunca, nunca me ha fallado. Y ya digo, y no es waterproof, cosa rara. Y bueno, ahora sí ya, coloretes. Bueno. Pues... A ver. Que me he dejado... ¿No lo he sacado? Pues no, no lo había sacado. Ya decía yo que me faltaba uno importantísimo. Vamos a ver. Verano e invierno. Y entre tiempo. Y todas esas cosas. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Me ha costado que no lo tengo aquí. ¿Dónde estás? Ahí. Es que como son iguales me había confundido de paleta. Perdón. Bueno, de verano, durante mucho tiempo, mi favorita fue esta paleta. La verdad es que, si tengo que decir un tono, es que estos dos los mezclaba. Y según el día me ponía el del medio. Los he llevado los tres más o menos por igual. Pero, a ver, me encanta esta paleta. Sigue siendo muy, muy favorita. Esta es la... La Lafe, o Lace. Y lleva los tonos crochet, guipur y chantilly. Todos son puntillas, pero bueno. Me gusta mucho esta paleta. Pero, luego compré este de Milani, que es el Berry Amour, o Berry Amore, o Berry Amor. Berry algo de amor. Y, bueno. Ha... Ha destronado la paletita de slip para el verano. Y la verdad es que este también lo he utilizado muchísimo en invierno. Bueno, es que este es para todo el año. Este me gusta mucho. Y, bueno, ahí está. Y, luego, de MAC. Este sí, para invierno. Invierno, invierno riguroso. Este que es súper, 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 súper... oscuro. Es un granate ahí potente. Muy, muy oscuro. A ver, si lo pongo aquí, creo que veis el color real. Bueno, este es... El sketch. Y este color, en invierno, es que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero, ¿y lo que pasa? Que también ha sido desbancado. Y desde hace poquito. Edición especial de Navidad de MAC. Y, bueno, esta es... Es la Nutcracker Sweep Cooper Face Compact. Que es una paleta. Con este colorete y este iluminador. Y, bueno, el colorete es que me encanta. Este tono así tostadito. Me encanta. Y, aunque este me sigue gustando mucho, últimamente me estoy poniendo este todos, todos, todos los días. Y, bueno, el iluminador va a la zaga del Meri Illuminizer, ¿eh? También, también se está volviendo en uno de mis favoritos. Pero, bueno, el que sí es favorito, favorito ya, es el colorete. Y, bueno... En tema coloretes, ya os he enseñado los principales, aunque tengo muchísimos, me encantan. Y seguiré acumulando, si yo lo sé, lo sé, lo sé. Y, bueno, cuestión de labiales. Pues, a ver, me ha costado, me ha costado. Bueno, no he querido incluir ninguno de los que he comprado en el último mes, porque no me parece justo. He querido pensar fríamente cuáles son los que realmente he utilizado más a lo largo del año y que me gustan casi para cualquier ocasión. Y no... Los últimos que he comprado los he querido dejar de lado. Por eso de... No vaya a ser que sea una fiebre de dos días. Así que, si realmente, si realmente se van a convertir en favoritos, ya vendrán en el vídeo del año que viene. O un poquito antes, a lo mejor, el vídeo de favoritos de invierno, favoritos de verano, ya veremos. Bueno, ¿qué me enrollo? Favoritísimos. Pues, a ver... Para invierno, este de MAC, que no creo que se vea, pero bueno, os lo digo yo, es el Stone, que es este marrón piedra, que la verdad me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este lo llevo en invierno, casi, casi, día sí, día también. Para ir a trabajar, me lo pongo muchísimo. Y según el día, lo perfilo con un color, lo perfilo con otro, lo mezclo, de todo. Este me encanta. Luego, para cualquier día del año, y para cualquier situación, para ir a trabajar, para salir, para lo que sea, este, que de este, sí que, es que ni os lo enseño, porque no se ve nada. Pero bueno, seguro que lo conocéis todas. Este es el Diva de MAC, que me re que te encanta. Es precioso. Y este vale para cualquier ocasión. Vale, para irte de fiesta, como para pasear al perro. O sea, un granate, que es muy polivalente, y fantástico. Y luego, este, Retromate Liquid Lip Color, en el tono High Drama, de estos líquidos permanentes, y esas, pues no permanentes. Ya me entendéis. Mierda me da cuando me tenga que quitar esto ahora. Es este tono de aquí, que es precioso, y dura, carros y carretas, todo el día. El High Drama. Genial, fantástico. Y bueno, ya está. Pues esos han sido mis favoritos cosméticos, de este año. Uy, me he dejado una cosa. Me he dejado una cosa, y es favorita, favoritísima. Y como es pequeñita, pues no la he visto, y me la he saltado. Bueno, eh, cuestión de cuidado de rostro, también. Es, de Bifase, el tónico de rosas, que me encanta, me encanta, me encanta, sobre todo, porque no tiene alcohol, lo puedo utilizar sobre los párpados, que aunque me vaya una gotita a los ojos, no me molesta en absoluto, y como acabo de decir, los tengo muy, muy, muy sensibles, y, es una maravilla. Me queda ya poquito. Este, esta marca solo la he encontrado hasta ahora en Primor, pero, merece la pena. Es baratísimo, buenísimo, y es que encima te viene, medio litro. O sea, eso lo tiene todo. Pero bueno. Ahora, como me queda poquito, he comprado una botella de otra marca en la farmacia, también de agua de rosas, cuando haya acabado este y empiece el otro, ya os contaré qué tal, porque espero, o sea, si me va la mitad de bien que este, tendré otro favorito, y lo podré comprar aquí. Es que aquí no hay Primor, entonces, comprar cosas que solo encuentro en Primor, pues no me gustan, porque me cobran los portes. Y pues eso. Bueno, aquí ahí me enrollo. Que estos han sido mis favoritos de este año. Si tenéis algún favorito así interesante, y esto, gotea por algún lado, por el tapón, es que me he mojado la mano. Eso. Que si tenéis algún favorito así, digno de mención, ponédmelo en comentarios, a ver, si me enamoráis, locamente, de algo nuevo. Y nada, que, eso, que me digáis cuáles son vuestros favoritos. Estoy un poquito agobiada, estoy mirando al reloj, mirando cómo tengo la mesa. Que me están esperando, que dentro de tres cuartos de hora tengo que estar, donde hemos quedado. Perdón. Y antes de eso, tengo que aparcar el coche en una zona céntrica, donde prácticamente no hay aparcamiento, así que veremos a ver cómo lo hago. Y bueno, lo he dicho, que me tengo que ir. Que me digáis vuestros favoritos. Que yo me piro, vampiro, que espero que os haya gustado. Que si os haya gustado, por favor, un me gusta, suscribíos al canal, comentad, compartid. Por cierto, si os suscribís, acordaros que hay que clicar en las notificaciones, hay que activarlas dándole a la campanita, que YouTube está haciendo unos cambios que no sabemos si vamos para adelante o para atrás, pero bueno. Y eso. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, feliz año nuevo. Y que todo os vaya muy 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 bonito. Nos vemos pronto en un siguiente vídeo. ¡Chao!